Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la montana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta del mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer en ese pan? ¿Qué voy a hacer en ese flú? ¿Qué voy a hacer si perdí? ¿Qué voy a hacer en ese corazón? ¿Qué voy a hacer en ese corazón? Mano, tchau, directamente do mundo, dos irmãos